¡Somos la generación que lo tuvo casi todo! Que de la lucha de abuelos y padres se benefició La que ahora lo está perdiendo y no es capaz de alzar la voz Ni enfrentarse al poder que le perjudicó ¡Somos la generación que lo tuvo! ¡Somos la masa adormecida por un balón! ¡Somos la generación que lo tuvo! 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 ¡Somos la generación que lo tuvo!